Quiero enviarle un saludo muy especial a todos esos maestros de Colombia y especialmente de Río Negro Antioquia que nos inspiran a todos, que inspiran a nuestros chicos para que tengamos una educación apropiada de calidad para nuestro futuro, para que tengamos una Colombia mejor. El próximo 27 de mayo tendremos una actividad grande con todos nuestros docentes donde por supuesto valoraremos los grandes aportes que se han hecho desde cada una de las 16 instituciones educativas del municipio y por supuesto tendremos una integración donde estarán todos los docentes de gala disfrutando de una gran actividad en compañía de todos los docentes del municipio de Río Negro y por supuesto todo esto valorado desde nuestra alcaldía municipal y nuestro alcalde Rodrigo Hernández Alzati.